hola que esten muy bien felices y contentos y si yo me alegro y como saben el de hoy estamos en battle royale y quiero ver si podemos conseguir una victoria por lo menos que al segundo o tercer lugar y pues prácticamente para cambiar un poquito de ambiente y pues de modalidad que siempre es igual mismo como ya saben en battle royale es mucho más enérgico y pues me gusta pelear bastante y además en battle royale es casi imposible campear así que pues quiero jugar esta modalidad y también queremos hacerles mi ratoncito ese ratoncito que tengo en la espalda también queremos hacerlo y bueno ahorita cuando acaba la partida quiero preguntarles una cosa y es que ya conseguí el dinero suficiente para comprarme la escopeta tengo cinco mil y pido el dinero con este tipo tiene un arma no 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 esto es lo más del battle royale que a veces casi no tiene arma y ese tipo de tiene arma y yo no tengo arma porque todo el mundo tiene la menos yo y tu arma bueno de hecho es que están he estado en serio por ahí no pasó ni una pistola ni una pistola todo lo que cambiaron ni una pistola en serio y siquiera sé de dónde me dispararon bueno el hecho es que estoy jugando y he estado viendo que prácticamente el arma de cinco mil y el arma de siete mil pues no lo tengo tan distinta o sea no tengo no tiene mucho costo diferente entonces si puedo comprarme o puedo ahorrar un poquito más para comprarme el francotirador un momentico yo con franco soy bastante malo pero tenga dos siete ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo lo digo en serio guau quedo flipando entonces pues si tengo no sé si gastarme el dinero de una vez en la escopeta o gastarme el dinero en el francotirador en realidad en cierta forma me gustaría comprarme lo del francotirador porque escopetas tengo un montón de escopetas tengo más sin embargo francotirador ese tipo que agradable sujeto eh escopetas tengo bastante tengo dos casi tres personas tiene escopeta como la que tengo hasta el tengo hasta el médico con una escopeta entonces tengo casi todas las personas con escopeta Y francotirador Solamente tengo al Blade Es el único personaje que tengo un francotirador bueno Que es uno Era carito pero Sin embargo me gustó ¿Qué arma aquí? ¿Cuál es la arma? Esta Bueno aquí me disculpan no sé qué arma mejor Si esta o esta pero Quiero llevarme esta así que pues de malas ¿Qué es esto? Oh esta arma me encanta Esta No me pregunta Ustedes también piensan que a veces el luteo Es un poquito lento O sea a mi me parece que es un poquito pues no sé Lento de ponerse a lutear Y no encuentro a nadie Eso es algo que también me ofrecía un poco Que hay mucho mapa Hay 21 personas Y yo no encuentro a nadie Y donde está la gente Ya lo vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está esperando a alguien de acá abajo Pero ¿Dónde estás? Eh Si que es arriba mío pero no lo veo No se ha tirado Ah son mis huellas Pensé que era un ninja Está arriba Sigue arriba ¿Será el huello por él? ¿O no? Ah ya que Que somos leones o huevones Ya más tengo el eléctrico Que a la de muy de malas Pues si veo que Es que me olvido Menos tú estás pendejo ¿O qué hijo? Me olvido un golito Y no sé subir una escalera Eh Si ya me olvido malas Si veo que me va ganando Pues le tiro electricidad Y listo ¿Qué se hizo? Se fue Se bajó Vale vale El hecho es ir a pelear ¿No? O sea Esto de estar campeando No me mola Si esto también sirve Tenga 31 Como tiene Casco Pues no creo que No tiene salida ¿Pero qué? ¿Soy yo o soy un bestia? ¿Soy yo o soy un bestia? O sea Me fui a pelear contra alguien Cuando Con una pistolita ¿Sabes? ¿Es una escopeta? No O sea En vez de tirarle Mida metadera No Voy con una pistolita Pero la pistola En realidad quita bastante Allí de otro tipo Ok Estoy rodeado Ok Una cosa Eh Ahora el eléctrico Porque sinceramente No entiendo Quita 26 26 27 Eh tío No corras ¿Qué pedo? Se quedó sin balas Cosí que no me muere Si perdón que haya hecho eso Si Es un poquito tonto Pero Es que no sé De repente he andado tan rápido Uff Vamos a ver Podría ser el fin Del hombre araña Corre perra Corre Adiós 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 Mimergas 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 Que tengo 795 En serio Uff Chaval Hay mucha gente Y eso no me gusta Primero que todo Vamos a curarnos Vamos a calmarnos Que tienen 7 No tengo curaciones Arriba uno Toma los que no tengo curaciones Y no Vale, vale, vale Se lo pillo Vamos Vale Quedan cinco, quedan cinco, quedan cinco Si gano esta, me crono Vale, que tiene aquí, que me importe La curación, curación, curación Eh, curate Vuelve, vale, vale Eh, me estoy teniendo un botiquín Pues no importa Vale, eh, que arma llevo, que arma llevo Aparece, tienen zona caliente Si, que arma llevo, me gusta ¿De dónde chingados me están? Vale Acá hay un tipo ¿De qué? Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso Quieto Quieto ¿Qué arma tengo ahora? Ahora Franco Vale, ¿dónde está? Hay andos, ¿no? Aquí hay andos Yo me voy a curar Yo me voy a curar Ese bomber lo necesito a muerte Porque si cierro el último círculo Pues lo más importante es, obviamente, tener más vida Al que tenga más vida, gana Prácticamente el bator ya está eso Ah, pues sí, ahí está Eh, todo Corre, 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 corre El eléctrico es un personaje bastante bueno para Para esta modalidad Tenga Por chismoso Tenga Buah, chaval Dos francazos que me di Quedan cuatro No mames Voy a hacer a irse Donde están a irse Me cagué Vale, vale, vale Aquí No sé si cambiarme o no Vale, quedan cuatro ¿Dónde están? Voy a curar Voy a curar que no seamos pendejos Eh, me traje ahora Ahí está ¿Dónde están? Acá hay uno Dios, ¿por qué nadie dispara a ese? Está muerto Quedamos dos Quedamos dos Vale, me queda un francazo Voy a ir a por él A muerte Esto, esto, esto A muerte, a muerte Tengo más vida que él Así que entre comillas Debería ganarle No sé si el tipo no tiene armas O está haciendo un challenge De solo a pistola Pero Voy a tirarse a la ir Vale, voy a ir muy lento Ah, qué rata No tengo franco Tírate Gano, gano, gano Si se queda con la ir Gano No importa eso Si se queda con la ir No yo Sin embargo, quiero esperarle ¿Cómo es que no le metí en una bala? Gano yo Gano yo Gano yo Gano yo Tengo más vida que él Tengo más vida que él Yo gano, ¿cierto? O sea Güey, tienes una ir No mames Tiene una ir No mames No se ha tirado, ¿cierto? ¿Que no? O sea, güey Estás allá arriba Muerte Muerte ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué falso? ¿Qué falso? Literalmente eso Soy el segundo más fuerte Pero ¿Por qué el agua Está en mis ojos? ¿Por qué? ¿Qué alguien me...? ¿Qué es esto? ¿Ay? ¿Qué es esto? Aguanta, ¿qué? ¿Y eso cuando lo metieron? Ok Descubrí algo que no sabía Bueno, gente Espero que les haya gustado La partida de hoy Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Me ha entretenido Ya han visto mi ropa Está bonito Y pues Prácticamente creo que Me dan los comentarios ¿Qué les pasa mejor? Si me compro la escopeta Que ya tengo para comprarla O me compro el francotirador Sinceramente no sé Yo... A mí me sobran Les francotiradores Bueno, escopetas Porque tengo en la ir Tengo también En... En este En este En este también tengo En este Bueno Como ven Cajito las personas Tengo escopeta Pero francotirador Somente tengo Es en... En el Blade Y en el Ghost Pero en el Ghost Tengo uno todo feo O sea, este francotirador Todo feo Entonces sí Me gustaría Que me dan su opinión Si escopeta O francotirador Bueno, entonces Eso ha sido todo A la primera Hemos quedado de segundos No entiendo Por qué me ganó Si tiene menos vida Que yo Y lo estaba reventando Pero bueno Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós